30 municipios participaron en el primer encuentro departamental de consejeros territoriales de paz y reconciliación denominado Enson de Paz, cuyo objetivo fue desarrollar un escenario articulado de diálogo social para la construcción de paz en los territorios. Yo creo que es un escenario muy importante para seguir construyendo la paz en el Valle del Cauca, tal como sea nuestro plan de desarrollo del Valle del Cauca invencimiento. Porque tenemos un tejido social en el municipio donde participan las mujeres, los hombres, los reincorporados, las víctimas del conflicto armado, los diferentes actores y están trabajando allí precisamente en construir una política de paz, de diálogo. El Consejo Departamental de Paz se ha invertido recursos, se ha dispuesto de un personal humano, de la Secretaría de Paz, muy capacitado para poder fortalecer. Kevin Murcia, consejero de paz departamental por el barritmo social en Cali, expresó que estos escenarios sirven para reconstruir tejido social. La historia nos ha enseñado con dolor que la violencia solo trae lágrimas y tristeza. En ese sentido, nosotros como barras, con esa identidad y esos antecedentes lastimosamente violentos, estamos en esa búsqueda de resignificar esas conductas otrora nocivas para nuestros integrantes. En el evento se hablaron temas como la reincorporación, paz urbana, equidad de género y diversidad sexual, gestión de conflictividades, entre otros. Gracias. Gracias.